Te vea otra preguntita. Por ejemplo, ¿qué pasa con aquellas viviendas? Te voy a contar algo. Barrio Las Torres, por ejemplo. Esas viviendas fueron hechas hace bastantes años atrás ya. Hay algunas que tienen algunas carencias, que se levanta un poco el piso, tuvieron problemas con los azulejos del baño, por ejemplo. Digo, porque la gente me comenta y se partió muy bien. La persona, ¿qué puede hacer en ese caso? Tiene algún... Vamos a hablar puntualmente de las personas que pagan, porque hay muchas que pagan. Las personas que pagan, ¿pueden tener algún acceso a que, por ejemplo, a través del instituto se les provee algún tipo de material o ayuda para poder reparar esa falencia que tienen? Mira, nosotros siempre ayudamos. No, no, sí, siempre. Sí, siempre ayudamos en esa cuestión cuando existe una falencia. Lo que siempre hacemos también es un poco de docencia. Hace 10 años, 15 años, se entregaron esas viviendas y muchas veces los pisos se levantan propios de que se rompe un callo y no se arregla nunca. O propios de que a la señora le gusta echar agua. Entonces, la gente tiene que entender que las viviendas, todo lo que hace a la construcción, el enemigo número uno es el agua. Cuando uno actúa o trabaja con el agua en forma permanente y demasiado desmesurada, y generalmente es el agua potable, entonces se levantan los azulejos, se humedecen las paredes, o cuando muchas veces vemos que en las viviendas se rompe el tanque o el caño del tanque y lo dejan días, 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 meses y a veces años a que siga goteando. Eso se humedece. Y la gente recurre a nosotros pensando que la construcción de la vivienda es de una calidad muy baja. Lo que nosotros cuando hacemos con nuestros equipos técnicos, los arquitectos recurren a hacer las inspecciones o las supervisaciones de los reclamos, nos damos cuenta que el error es humano. Porque el error es el mantenimiento propio de la vivienda. Si usted, hemos tenido reclamos de casas que se han partido en altos de Chile, cuando vamos a hacer, claro, la señora, se fue, se olvidó la manguera en el fondo de su casa y el agua le ganó los cimientos, por ejemplo, le ganó la platea, por lo tanto, se partieron las casas. No es culpa de viviendas que estaban bien hechas, sino es culpa de que la señora dejó regando el jardín dos días seguidos y se fue de pase. Entonces, claro, llega el momento que la casa, y seguro, si nosotros le ponemos la inyección a la manguera, a los cimientos de cualquier casa, sea la tuya, la mía o de cualquiera, quiere decir que en algún momento se va a partir. Sí, esta es la concientización que se va haciendo, se va tratando puntualmente de buscar la forma de educar un poco cómo son los mecanismos de mantenimiento de cada onda de la vivienda. Sí, sí, sí. Yo he visto en muchos barrios, por ejemplo, que tienen, por ejemplo, cielo raso, que, por ejemplo, bueno, la rueda de la bicicleta, tienen el óxido de maíz, tiran la rueda de arriba del techo. Bueno, nos ha pasado, sí, sí. Y acumulan, ¿acumulan qué? Desperdicios arriba del techo. Bueno, generalmente tenemos ciertos sectores donde se han hecho barrios con techos de chapa que le llaman un sistema inglés. En nuestra zona, generalmente, vos podrás verlo en el cable carril, en el ferrocarril, en todos los lugares, la construcción de las chapas de zinc ha sido un muy buen resultado, verdaderamente, siempre con sus cámaras de aire, y sus aislantes, y toda una serie de trabajos que se hacen. Muchas de las familias habían hecho los cielos rasos, en este caso, de machimbre, y otros cielos rasos, después de la construcción de sesgo, lo que habían llamado el durlo, que es la placa de yeso. Sí, sí. Bueno, generalmente son dos materiales que se usan. Nosotros nos inclimaramos por la placa de yeso y el durlo, porque la madera, muchas veces la humedad, la temperatura, y sobre todo la hormiga, cuando entra la madera, la madera la come. La gente no mantiene su vivienda, muchas veces. Muchas veces eso lleva a un mantenimiento, lleva a volver a barnizar, a curar y todo lo demás. Esto no lo hacen al cabo de los años, entonces la madera se pudre. En cambio, la placa de yeso no. La placa de yeso es para una etapa de larga duración, tiene una garantía de 50 años. Vos imaginarte que esto es bien colocado, es una muy buena cobertura de la vez que se le hace la vivienda. Ahora bien, ¿cuál es nuestro inconveniente? Cuando la gente lo usa al techo de su vivienda, como una baulera. Si le sobra un cajón de gaseosa, le sobra, lo tira al techo. Sí, señor. Se rompe la bicicleta, la llanta o el cuadro de la bicicleta al techo. La chiquita ha orinado el colchón y no le sirve más al techo. Entonces, cuando vamos en visita, nos damos cuenta que el techo es el basurero de la casa. Exactamente. Y sobre todo, es el que va a derrumbrar la chapa que se ha colocado. Exactamente. Entonces, es un gran problema para nosotros. Eso es también una forma que tenemos de educar y de mantener a las familias. Los techos no son bauleras ni son desperdicias, donde acumulan todo lo que no sirve. Las cosas que no sirven, las cosas que hay que guardar, se guardan en el fondo de la casa o en su defecto se las tira. Se las tira, exactamente. Por lo tanto, se las tira como chatalla. La gente guarda. Muchas de las familias que hemos visitado tienen ese síndrome de la acumulación de lo que sobra. Y ese síndrome de la acumulación de lo que sobra. Lo más práctico, claro. Porque, claro, el basurero, por ejemplo, pasa tres veces por semana. Entonces, ¿para qué vamos a esperar eso? ¿Cómo vos podés recorrer? No podemos. No es cierto. Jorge, vos que recorres tanto los barrios y todo, también, hemos hablado un poco de lo que es el tema de la vivienda, ¿no? Ahora, vos sabés que la página nuestra es especialista en deportes para chicos de todas las disciplinas. Vos hablabas de estos chicos jugando, haciendo prácticas o haciendo cualquier cosita. Para vos, el deporte infantil, ¿qué opinión tenés sobre el respecto del deporte infantil? ¿Y qué responsabilidad tienen que tener los padres hacia los hijos para que ellos mismos lo practiquen? ¿Tu punto de vista? Mira, yo creo que el deporte, desde muy infante los chicos, que los padres lo hagan practicar cualquier clase de deporte. Desde ping-pong, patines, básquet, fútbol, tenis, natación, vole, handball, cualquier clase, hockey, cualquier clase de deporte, significa que el chico en su formación de la vida, en su formación de la vida, va a tener dos cosas puntuales. Una buena alimentación y el crecimiento de la fortificación muscular y ósea. Por lo tanto, yo considero que es fundamental que nosotros los adultos tomemos la conciencia necesaria de que a nuestros hijos los hagamos hacer deporte. Yo veo que hace 5 o 6 años nos viene ganando mucho el aparatito de la caja boba, le llamo yo, que es el televisor. El televisor ha sido reemplazado por las horas de deporte, las horas de preparación, de utilización útil, que tiene que valga la redundancia, que tiene que tener el menor para poder practicar su deporte. Claro. La televisión, si bien se la utiliza por un modo de distracción, también que tiene un poco de educación, pero hay que saber utilizarla también para los chicos. Muchas veces los padres, nosotros los padres, en forma práctica, cualquier cosa que hacemos, lo ponemos al chico a ver televisión, que vea dibujitos. Entonces el chico está sentado, entreteniéndose, viendo dibujitos, horas y horas y horas. No hace ninguna actividad. No hace ninguna actividad. Hay dos cosas que nosotros, en nuestros hábitos, tenemos que cambiar. Los chicos tienen que hacer deporte y dedicarse a la lectura. Hay dos cosas que yo generalmente me gusta en la familia y trato de hablar mucho. La práctica del deporte, los chicos no van a tener vicios, los chicos se van a escapar al cigarrillo, a las bebidas alcohólicas y a los estupefacientes, porque el deporte hace a la vida sana. Exactamente. Hoy en día veo que muchos de los chicos practican ciclismo, el mountain bike, eso me encanta. Y la otra parte del complemento que tienen que tener los jóvenes y los chicos es la lectura. Es ingresar a los conocimientos, a nuestro intelecto por medio de los ojos. Mejora la ortografía, mejora la redacción, mejora la comprensión de texto. Por lo tanto, nosotros siempre, desde esta área y de cualquier área que nos toque estar, difundimos el deporte y la lectura. La lectura del tipo que sea, inclusive hasta del diario. La lectura del diario sirve. La lectura de una revista sirve. La lectura de un folleto que nos dejaron por debajo de la puerta sirve. La lectura de un libro sirve, aunque sea un mínimo libro. De los chicos ese hábito, desde muy pequeño, si uno les compra a nuestros hijos un librito de cuentos con lectura, un librito de geografía, un librito de ciencias sociales, se va interesando y uno va entrando en el conocimiento, en nuestro intelecto, a donde ahí está el verdadero secreto del desarrollo humano. Entonces, el humano tiene para desarrollarse dos cosas. En la vida deportiva, a donde todo el mundo practica mucho el deporte de joven y hay que mantenerlo. Y la otra parte es cultivar el intelecto. Esto es cómo se cultiva con la lectura. No hay otra. Y aparte, mejora toda su verborragia y hablar con propiedad. Y habla con un fuerte conocimiento de muchos intelectos. También, sí. Bueno, puede tener también un criterio semilógico de lo que ha leído, porque por ahí no está de acuerdo con lo que ha leído. Seguramente sí, tendrá su crítica, su autocrítica. Exactamente. Que eso también forma parte de su personalidad. Por lo tanto, esto lo vemos nosotros como un fuerte pilar en el desarrollo familiar, humano y de cada una de las sociedades. Vos sabés que nosotros, desde que comenzamos con este Deport Web Infantil, se le puso tenón, porque es el deporte visto a través de la web infantil, ¿no? Bueno, siempre la meta nuestra fue tratar de evitar que el chico esté con ocio permanente. Porque el ocio es malo, es malo. Y cae, como dijiste vos, en el cigarrillo también, en la bebida o malas juntas. Sabemos que hoy las redes sociales sirven para ciertas cosas, pero mal aplicadas son el enemigo número uno. Hay muchos chicos. El otro día, después te invito a que vos veas la nota con el jefe de policía, el señor Luis Páez, y con el segundo jefe de departamental, el 2 de abril, el señor Madrid. Hoy, estuvimos hablando mucho respecto a eso, de cómo se fue cambiando todo. Y cómo el padre dejó de ser padre, ¿no? Por tratar de ser amigo del hijo y comete un grave error. Por ser amigo es más permisivo. Entonces, ¿qué pasa? Pierde autoridad. Y también, ¿por qué el deporte hace falta? ¿Por qué? Para que el chico tenga una sana camaradería, para que sepa lo que es la convivencia, para que sepa que su cuerpo lo puede purificar y lo puede manejar a su antojo, pero para cosas buenas, ¿no es cierto? Y esa fue la meta, como yo siempre digo, de la página nuestra. Cumplimos un año de cuatro meses de trabajo arduo, ya tenemos 20.000 kilómetros recorridos, estamos haciendo la Rioja Capital también, ya estamos abriendo un tema de gasta también, que es un trabajo que estamos haciendo. Y bueno, estamos pidiendo opiniones a distintos referentes de distintas áreas, hoy te tocó a vos, quiero agradecerte de tu atención, y bueno, y es muy bueno lo que vos dijiste, y es cierto.